Nosotros terminamos tercer año el 1 de julio y nos convocan a una reunión el 6 de julio, informándonos que la carrera ya no tiene validez. El mensaje fue ese, ¿qué significa no tener validez? Que nuestra carrera no tiene validez nacional. Esto quiere decir que no nos permite trabajar fuera de la provincia. Nosotros si un día queremos trabajar en Bolsón, por ejemplo, que es lo más cercano, no podemos trabajar en Bolsón. Cuando nos inscribimos en el 2013, era con validez nacional. Uno cuando elige, bueno, yo personalmente voy a elegir una carrera que tenga la validez nacional y que me permita manejarme en el país, ¿no es cierto? Con los directivos nos hemos reunido ya tres veces. La primera vez fue cuando nos comunicaron esto de la carrera, que no tenía validez. La segunda vez ya fue para analizar una propuesta que nos daban, que era la de pasarnos al multinivel del instituto. El instituto cuenta con un profesorado multinivel, el cual abarca a nivel inicial, primaria y secundaria. Pero nosotros cuando nos inscribimos optamos por educación secundaria. Nosotros aún no podemos decir que estamos seguros que el otro profesorado también tenga la validez. No podemos aceptar algo que no tenemos por escrito. Esa era una de las opciones. Obvio, todavía no las aceptamos, no las tomamos. En la tercera reunión se nos da otra opción, la cual es pasarnos al instituto 807, de Comodoro o Río Davia, pero tampoco sabemos, no hay nada por escrito, todas son palabras. Tuvimos una charla con el ministro de Educación, estaba al tanto de nuestra situación. Él se comprometió también a ayudarnos, pero tampoco no tenemos nada escrito. Hasta ahora solo son palabras. Estamos a la deriva, no sabemos qué va a pasar con el título, y hasta que no tengamos nada claro y por escrito tampoco vamos a aceptar nada, porque si ya en tercer año nos encontramos con esto, no sabemos qué nos podemos encontrar el día de mañana. Hasta ahora queremos todo por escrito y que esté bien. Pero tampoco nos garantizaron la apertura de cuarto año. Y jurisdiccional nosotros no queremos, no nos conviene, como ya te digo, no vamos a poder mudarnos o ampliar nuestro trabajo. No solamente nos estafaron a nosotros, sino a todos los que pagan sus impuestos y aportan a la educación. A ver, esta carrera por todo lo que investigamos no se debería haber abierto acá en Esquel. Tenemos los papeles que autorizan esa apertura, pero era solamente para Comodoro o Río Davia la autorización, hasta el año 2012. Entonces, necesitamos el apoyo de todos, no solamente de los institutos, porque sabemos que han pasado casos similares del pueblo. Necesitamos la ayuda de todos para que se cumpla de lo que algún día se nos permitió. Gracias. 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 Gracias.